Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaerys, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de La Casa del Dragón. Hoy vengo a hablaros del episodio 6, titulado La Princesa y la Reina. Y este episodio nos lleva nuevamente al futuro, específicamente 10 años después del último. En este tiempo la princesa Rhaenyra ha tenido tres hijos, Jiserys, Lucerys y Joffrey. Y de hecho nos la presentan dando a luz al bebé Joffrey. Nada más terminar, básicamente Alicent le pide que le lleve al bebé para verlo y Rhaenyra insiste en ir a ella misma, acompañada por ser Leinor, su esposo. El rey Viserys felicita a su hija y está encantado con su nuevo nieto, pero Alicent nota la falta de parecido que hay entre el bebé y Leinor y le dice que sigue intentándolo, que en algún punto conseguirá tener un hijo que se le parezca. Alicent es de la opinión de que los hijos de Rhaenyra no son de Leinor, sino de Harwin Strong, el hijo de la mano del rey y comandante de la guardia de la ciudad. Este rumor se ve alimentado probablemente por el hecho de que Harwin le tiene mucho cariño a estos hijos, además de que se le parezcan, y pasa tiempo con ellos. Los dos hijos mayores, Jace y Luke, tuvieron huevos de dragón en sus cunas y ambos eclosionaron, por lo que le regalan a su hermano nuevo un huevo de dragón. Y es interesante porque poco después nos presentan a los príncipes de la familia, básicamente los hijos de Rhaenyra, y dos de los hijos de Alicent, Aegon y Aemond, en el Pozo Dragón, donde Jace básicamente tiene una interacción con su dragón, Bermax, para que aprenda a obedecerle. En Pozo Dragón también los niños, impulsados por Aegon, hacen que Aemond se sienta ridículo por no tener un dragón, así que se adentra en Pozo Dragón y tiene un pequeño encontronazo con Sueña Fuego, que es la dragona más grande que hay allí en esos momentos. Esto hace que cuando Aemond es llevado ante la presencia de su madre, ella le echa la bronca y le diga que no sea tonto, que de todos modos acabará teniendo un dragón algún día. Y mientras hace esto, la hermana de Aemond, Helena, que está distraída con su colección de bichos, comenta distraídamente que necesitará cerrar un ojo para hacerlo. Viserys, pese a la insistencia de Alicent, no cree que sus nietos sean bastardos, y de hecho los tiene entrenando al mismo tiempo que sus hijos con Alicent, para que pasen tiempo juntos y aprendan a llevarse bien. En esos entrenamientos, Ser Criston Cole es quien se encarga de instruirlos, pero favorece mucho a los hijos de Alicent, y Harwin llega a un punto en el que interviene, lo que hace que empiecen a discutir ambos caballeros, y al final Harwin se pelea con Criston por insinuar que él es el padre verdadero de los príncipes. Alicent también está plantando semillas, porque aunque su hijo mayor, Aegon, parece que es un poco pasota y le da igual todo, ella no deja de recordarle que cuando su padre muera, él debería convertirse en rey y estará en peligro si Rhaenyra se convierte en reina. Pero nos vamos a Pentos, al otro lado del Mar Angosto, porque en esta ciudad de Esos, Daemon Targaryen lleva viviendo años con su esposa, Leina Velaryon, y ambos están con sus dragones, Jaraxes y Veigar, Veigar, la dragona más vieja que queda viva. Han tenido dos hijas, Veila y Reina, y son huéspedes de la ciudad. Básicamente la gente está encantada con ellos, y de hecho se les ofrece quedarse a cambio de que básicamente defiendan la ciudad de Pentos con sus dragones. Cosa que a Leina no le hace mucha gracia porque quiere volver a su hogar con su familia. Volviendo a Desembarco del Rey, Rhaenyra es muy consciente de que los rumores sobre sus hijos se están extendiendo y decide que debería intentar hacer paz con Alicent. Así que en una reunión del consejo privado, Rhaenyra propone casar a Jace con Helena para que las dos ramas de la familia se unan y deje de haber peleas. Pero la proposición no sale adelante y Alicent después la desprecia porque cree que Rhaenyra lo hace solo porque está acorralada. Dorleon el Strong, el padre de Harwin, que hasta ahora ha sido la mano del Rey, y es consciente también de los rumores, y de hecho le ha echado la bronca a su hijo por ello, y ante toda la situación intenta dimitir como mano del Rey, pero Viserys no se lo permite porque ha estado haciendo muy buen trabajo y sería una tontería que dimitiese. Así que Lionel lo que pide y que se le concede es acompañar a Harwin a Harrenhal, el asentamiento de la Casa Strong, para que se quede allí y se encargue de gobernar las tierras y así, de paso, el supuesto padre de los príncipes se mantenga lejos de ellos. Alicent, por su parte, habla con Laris Strong, el hermano menor de Harwin y otro de los hijos de Lionel, y se queja de cómo se siente cada vez más sola en la corte y que si en lugar de Lionel Otto Hightower, el padre de Alicent, fuese mano, pues ella sentiría que tiene algún apoyo. En Ventos, Leina se pone de parto, pero por mucho que se esfuerza no es capaz de dar a luz. Y escucha cómo quienes le están atendiendo hablan de la posibilidad de realizarle una cesárea para intentar que el bebé salga. Y como vimos en el caso de Yma, es un tratamiento que es prácticamente fatal para la madre. Y para evitar ese destino, Leina decide salir a la calle, dirigirse a su dragona, Vhagar, y ordenarle que escupa fuego sobre ella, cosa que la dragona, tras cierta deliberación, hace. Curiosamente, la temática de fuego se mantiene hacia el final del capítulo, porque, por un lado, Rhaenyra, junto con sus hijos, su esposo Laenor, y el nuevo favorito de éste, Carl Corrie, se marchan a Rocadragón. Ya sabéis, es esa isla volcánica donde los Targaryen suelen vivir. Y donde específicamente el heredero o heredera del trono debe vivir. Por otra parte, Harwin y Lionel se marchan a Harrenhal, pero unos agentes de Larys Strong prenden fuego al castillo y así es como perecen el señor de Harrenhal y su hijo y heredero. Cuando Alice antes se entera de lo que Larys, el ahora señor de Harrenhal, ha hecho, se queda horrorizada afirmando que ella no pretendía que eso pasase. Y bueno, ahora vamos a hablar de cosas que me han gustado y de cosas que no. Lo primero de todo, y como siempre muchos dragones, solo nos enseñan a Vermax, que me ha parecido bastante adorable, pero también nos mencionan que Aegon tiene un dragón, fuego-sol, y que Baila tiene otro dragón. No menciono su nombre, pero el nombre de esa dragona es Danzarina Lunar. También hemos visto a Sueña Fuego y Beigar, que son las dos dragonas hembra más viejas que hay en Poniente. Interesante destacar, por cierto, que la hermana de Baila, Reina, tiene también un huevo de dragón, pero que el suyo no ha eclosionado. Es una cosa que pasa a veces, pero que siente que la hace inferior a su hermana de algún modo. Los actores nuevos son muy buenos, tanto Emma Darcy como Olivia Cooke, son increíbles intérpretes de sus personajes. Larys, a quien ya habíamos visto, ha resultado ser un personaje que resulta escalofriante y su actor también lo está haciendo divinamente. Los actores de los niños, de hecho, me han sorprendido para bien porque cada uno reflejan lo que deberían ser según los libros. Quizá Amon es el que menos, pero están viendo una dirección que no me esperaba y que por ahora no me voy a pronunciar demasiado. Helena, específicamente, me ha parecido adorable y parece que hay más sobre ella de lo que nos muestran. También hay una pequeña referencia a los libros, porque Lenor menciona que hay un pirata de tiros que se tiñe la barba de morado, se viste con ropas de mujer y que es como muy estrafalario. Y esta es una referencia a Racalio Rindón, que fue efectivamente un pirata que se convirtió en el gobernante de los peldaños de piedra después de Daemon. Vale, ahora cosas que no me han gustado. En primer lugar, que si el Criston Cole sigue allí y no se haya dado absolutamente ninguna explicación de por qué. Se podría interpretar que como parte de su penitencia por comportarse de forma tan inapropiada en un banquete y matar a alguien, le han rebajado a tener que hacer de maestro de armas para los niños, pero no lo mencionan, así que parece que no haya pasado nada aunque realmente han sido diez años, o sea que no sé. En segundo lugar, y esto me ha parecido un agujero de guión bastante absurdo, es que Laris Strong envía a sus agentes a hacer su voluntad, pero les envía con una especie de sello que está también en su bastón, en el bastón que lleva a todos lados. Y me parece absurdo porque si por algún casual capturasen a sus agentes verían que tienen un sello con el mismo patrón que el que tiene Laris Strong en su bastón. Y por último, la estancia en general de Daemon, Leina y sus hijas en Pentos. Daemon y Leina se fueron a hacer una especie de tour por esos cuando se casaron. Pero la cosa es que en Pentos, por ejemplo, se quedaron lo suficiente para que Leina tuviese a sus hijas y luego se marcharon de vuelta a Poniente. Aquí lo ponen como que han estado años viviendo allí. Ponen además a Daemon como alguien completamente distraído tanto de Leina como de su hija menor, Reina, y que parece estar interesado solamente en leer los libros de la biblioteca y en enseñar Valirio a su hija mayor, Veila. Pero lo que menos me ha gustado de todo es la muerte de Leina. En los libros Leina efectivamente tiene un parto muy difícil que termina con ella dando luz a un bebé deforme que se muere muy rápido y ella muy debilitada intentando cabalgar en Veigar una última vez pero muriendo antes de alcanzar a su dragona. En lugar de eso aquí nos ponen que Leina de una forma muy apresurada prefiere quemarse viva. Me parece que en general han acelerado a cámara rápida cómo deshacerse de Leina porque Daemon acaba enviudando. Pero ahí está la cosa, en los libros ya estaban en Poniente. Leina era superamiga de Rhaenyra. Daemon, Leina y Rhaenyra pasaban un montón de tiempo juntos y Leina muere en marca deriva. Y en lugar de darnos una escena trágica de ella después de dar a luz intentando morir efectivamente como una jinete a lomos de su dragona o después de haber montado una última vez a su dragona nos dan una muerte excesivamente cruel excesivamente absurda y que no tiene ningún tipo de justificación. Y sí, uno de los showrunners dijo que el parto es algo muy dramático en épocas medievales y que era muy arriesgado para las mujeres y eso es muy cierto pero hay mil formas de dar dramatismo al embarazo de un personaje en una serie como esta sin necesitar ponerlo inmensamente gráfico doloroso y cruel para cada una de ellas porque la muerte de Emma dio mucho que hablar ahora la muerte de Leina da mucho que hablar y además es excesivamente cruel. Cargarte a cada una de las mujeres embarazadas salvo la protagonista de forma tan cruel me parece increíblemente innecesario. Y con esto acabo este capítulo. Y ahora vamos con el capítulo 7 titulado Marca deriva del asentamiento de los Velaryon. Este episodio tiene lugar supongo que unas semanas o unos meses después de la muerte de Leina no me queda muy claro y además los viajes pues son probablemente rápidos con dragones pero la cuestión es que nos muestran Marca deriva y nos muestran el funeral de Leina Velaryon. Los Targaryen se han reunido los Velaryon se han reunido Bhaemond Velaryon hace una especie de despedida honrando al rey Triton y de paso haciendo como referencias a la importancia de la sangre de los Velaryon y su legitimidad es decir dando una puya a los hijos de Leinor. Más tarde de la fiesta se ve a Corlys diciéndole a Luke que como Jace va a ser el heredero del trono de hierro a Luke le corresponde Marca deriva y Luke dice que le entristece la idea porque sabe que si él se convierte en señor de Marca deriva será porque todos sus referentes les paternos y maternos están seguramente muertos. Primero Jace y luego Rhaenys consuelan a las hijas de Leina Bhaela y Reina y Aegon el hijo mayor de Alicent está quejándose de la idea de casarse con Helena su hermana porque no le hace mucha gracia y además no le tiene mucho precio. Viserys por su parte aprovechando que está su hermano allí intenta reconciliarse con él y llamarle de nuevo a la corte pero Daemon no está por la labor así que poco después Viserys se retira y al hablar a Alicent la llama Aymna cosa que es un momento bastante incómodo y Alicent incluso teniendo allí y a su padre Otto ya como mano del rey de nuevo pues no parece estar demasiado contenta en general. Cuando anochece Rhaenys y Corlys tienen una conversación en la que ella lamenta la ambición de los Velaryon y como Corlys solo ha buscado el trono para ella y para su linaje porque quiere que los Velaryon ganen importancia y cuestiona en cualquier caso que eso haya funcionado dado que los hijos de Leinor según ella no son hijos de Leinor así que quiere que sean las hijas de Leinor las que se conviertan en herederas de Mercadriba. Daemon y Rhaenyra por su parte pasean por la playa de noche y se ponen al día hasta el punto en el que se besan y acaban acostándose en una cabaña en la playa. Aemon, el otro hijo de Alicent sigue obsesionado con tener un dragón propio así que aprovechando la noche va a buscar a Vhagar y tras un breve momento tenso logra calmarla se monta y da un breve paseo aéreo con ella. A Bhaela y Rhaenor las hijas de Leinor no les pasa desapercibido dado que Rhaenor tenía interés en reclamar al dragón así que van a despertar a Jace y cuando Aemon vuelve a Tierra se encuentra con que los dos hijos de Rhaenyra y las dos hijas de Daemon están esperándolo y le echan la culpa por llevarse al dragón y Aemon les dice que oye pues habré te dado prisa ahora es mi dragona y básicamente sucede una pelea en la que él se enfrenta a los cuatro niños y llega un punto en el que les golpea a todos llama a bastardos a los hijos de Rhaenyra y Leinor y entonces hay un momento en el que se saca una daga y Luke le hace una herida en el ojo a Aemon. Muy poco después la mayoría de los adultos relevantes en este esquema menos Leinor que está de pre así que no está acuden para ver qué ha pasado y discuten y se echan las culpas de los unos a los otros Viserys está especialmente cabreado y quiere que haya paz y que deje de cuestionarse la legitimidad de sus nietos pero Alicent exige justicia por el ojo perdido de su hijo así que acaba cogiendo la daga de Afero Valirio de su marido e intenta atacar a la familia de Rhaenyra con ella y llega incluso a hacerle un corte a la que en otro momento fue su amiga. Se acaban calmando las cosas y Aemon incluso acaba diciéndole a su madre que está satisfecho por el cambio porque ha pagado un ojo pero ha conseguido un dragón. Al día siguiente el rey, la reina y sus hijos vuelven a la capital y durante el proceso de recoger las cosas y volver primero Otto le dice a su hija que está orgulloso de su carácter y de cómo ha conseguido un nuevo dragón para su causa y más tarde en el barco Laris Strong ahora señor de Harrenhal le recuerda a Alicent que es su leal servidor y ella le dice que vale no te pongas en modo asesino pero recordaré que estás dispuesto a ello. Leinor por su parte aparece después de mucho y confiesa estar muy triste por la muerte de su hermana y por el hecho de que sus hijos estén pasando por todo el drama y él y Rhaenyra tienen una conversación sincera en la que se demuestra que se tienen afecto incluso si su relación no es la ideal. Luego Rhaenyra tiene una conversación con Daemon en la que le dice que necesita que esté a su lado para que su bando y su familia no sean cuestionados y quiere casarse con él y como eso no lo puede hacer estando Leinor en medio ambos hacen una conspiración para fingir la muerte de Leinor y sacarlo de juego haciendo que se escape en un barco para que viva sus aventuras en el mar porque el hombre lleva amargándose un montón de tiempo en tierra y de este modo Daemon y Rhaenyra pueden casarse en una ceremonia valida. Vale, ahora cosas que me han gustado y cosas que no. Lo primero de todo es que me ha gustado mucho que la referencia de Helene al ojo de Aemon no haya pasado desapercibido y se haya cumplido en este mismo capítulo. Dijo que tendría que cesar un ojo para conseguir un dragón y efectivamente así ha sido y mola porque vemos que Helene tiene los poderes proféticos que tienen algunos Targaryen. El hecho de que Veila y Reina tengan una relación tan buena con sus primos tan rápido me ha gustado mucho porque se supone que tienen que llevarse bien y además el hecho de que Reina quisiese reclamar a la dragona de su madre es un detalle que nunca se llega a mencionar explícitamente en los libros pero que tiene sentido. Vemos a Fuegosol y Sueñafuego los dragones de Aegon y Helene pero los vemos de lejos marchándose de marca deriva así que no hemos podido apreciarlos bien. Me ha gustado el detalle de Corlys siendo tan cercano con su nieto Luke y hablándole como su heredero porque es como vale, hay rumores a tu alrededor pero no me importa chaval porque tú vas a ser algún día el señor de marca deriva y es bastante bonito verla así. Me ha gustado en general todo el ambiente de los Velaryon porque es mi familia favorita probablemente junto con los Targaryen y el hecho de que incorporen su conexión con el rey Triton y esos funerales lanzando los féretros al mar me ha gustado mucho. Y por último me ha gustado el detalle de que la ceremonia por la que se casan Daemon y Rhaenyra sea Valyria porque quiere decir que incluso en el contexto en el que Leinor todavía sigue vivo han hecho una ceremonia que permite que Rhaenyra se case con Daemon. Vale, ahora bien rápido cosas que no me han gustado lo primero que Daemon es como que se toma todo demasiado poco en serio y no me hace mucha gracia lo segundo que el capítulo tiene demasiada oscuridad y me parece absurdo porque se han pasado tres pueblos me irrita un poco el tamaño de Veigar porque se supone que es ahora mismo la dragona más grande viva y tiene cerca de 200 años y sin embargo dependiendo del ángulo y de la escena hay momentos en los que parece sorprendentemente pequeña sobre todo recordamos el tamaño que tuvo Drogon en Juego de Tronos y por último la supervivencia de Leinor en los libros Leinor muere asesinado por Carl Corrie en Villa Especia antes de que muera su hermana Leina aquí Leina ha muerto primero y efectivamente todo el conflicto con Carl ha pasado pero Leinor sobrevive por un lado está bien que no quieran cargarse a todos los personajes LGBT de la serie por otro no estoy seguro de que me guste que haya sobrevivido y que además puestos a dejarle sobrevivir con un amante debería haber sido Joffrey que era mucho más majo que Carl pero sobre todo me preocupan las consecuencias a futuro porque Leinor era el heredero de Corlys Leinor tenía un dragón que no se ha llevado consigo Bruma y además esto quiere decir que en teoría él sigue vivo cuando sucede la danza así que no sé si es que va a regresar y sustituirá potencialmente a algún personaje que aparezca después o qué pasará pero abre demasiadas preguntas esto pero bueno hasta aquí el vídeo en general los dos capítulos me han gustado aunque determinados cambios del último me han dejado un poco descolocado e irritado pero no sé en general quiero ver cómo sigue ahora mismo no estoy muy seguro de cómo me siento pero quiero ver cómo sigue supongo que eso es lo importante en cualquier caso espero que os haya gustado que le deis like que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao